Señores, vamos por Kiyan Mbappé, no me interesan los japoneses, vamos por Kiyan Mbappé Mira, si lo saco de primera, sería espectacular A ver, raras veces lo saco, señores, está Salah, Magalais, Pellegrini Eh, R, eh, bueno, Depol, señores, el que más me interesa es Kiyan Mbappé Yo a Salah ya lo tengo, el que tiene el disparo super guapo Vamos a ver, no sé, bueno, la animación no va a haber fuegos artificiales, ya lo sabemos Pero vamos a ver si hay, señores, a ver si sale el liga ahí ¡Uy! ¡Vamos! ¡Kiyan Mbappé! Oye, de primera, no me lo esperaba, señores Tenemos a Kiyan Mbappé media, bueno, no media punta, ¿no? Ya saben que hace la anterior carta Player of the Week que era media punta Y me ha salido en el primer tiro Nos ha salido de arranque el señor Kiyan Mbappé, ya lo tengo en mi equipo Y como ven, eh, a ver, este señor no se puede entrenar Es un Player of the Week Pero como ven, llega a 100 de media De extremo izquierdo, de delantero centro, de extremo derecho Llega a 100 de media en las tres posiciones De media punta ya baja un poquito Pero a ver, lo más interesante de esta carta es que es delantero centro, por supuesto Pero, señores, ya no es en este caso enganche y toda la cosa, ¿no? Ya no se puede ocupar de media punta Es un cazagol snap Con lo cual, eso me gusta porque va, a ver, va a estar más cerca al arco Y como ven, estas son las estadísticas, señores Lo más interesante es el regate, 90 puntos Y luego, la finalización Este de acá debe de finalizar demasiado bien Luego tenemos en este caso La velocidad y la aceleración, 95, 96 Claro, la velocidad se potencia gracias a Eric Ten Hag El de la, el, el, el Ya cabrón, hable bien De T que tengo, con lo cual, por eso Pero, señores, como ven, la aceleración, 96 Velocidad, 95 Tampoco es mucho A ver, tampoco es nada lamentable, ¿ok? Nada envidiable, se podría decir O mejor dicho, sí, un poquito envidiable, sí Para algunos delanteros Pero, señores, siempre se ha caracterizado por ser rápido el señor Mbappé Y luego, lo malo, la resistencia Señores, al no poderse entrenar Al no poderse modificar El punto débil es, sin duda alguna, la resistencia Lo que sí me encanta Viene con croqueta Disparo lejano con rosca Recorte con giro Tiro a larga distancia Remate al primer toque ¿Qué le falta acá? Quizás el del tiro colocado, ¿no? Es que siempre me olvido el nombre, creo A ver si lo comentas abajo en la caja de comentarios Creo que es este, ¿no? Ahora que me hacen acordar Claro, este de acá es el que mete el tiro colocado Con lo cual ya tendría ¿Qué le faltaría acá? Quizás una vaselina, ¿no? Para... Ah, no, también tiene Uy Señores, hasta en penales Bueno, es un jugador completo Coménteme qué habilidades ustedes le colocarían a este Mbappé Y, señores, habrá que probarlo Lo tenemos Y, bueno, voy a modificar el equipo para probarlo Bueno, pues, chicos Primer partido Y lo voy a probar así A ver, me ha armado un 4-3-2-1 Oye, estoy medio raro Y, como ven, voy a jugar con el señor Totti El señor Zico Y, chicos, arriba Don Kylian Mbappé ¡Arranca el partido, chicos! Vamos a ver cómo nos va con este Kylian Uy, me enfrento a un japonés Mira, tiene... Bueno, tiene la equipación de Japón Oye, tengo muchas ganas de ver Si realmente, pues... Es la mejor versión Aunque lo dudo, ¿no? Hay muchas cartas de Mbappé Ojo con Ronald Araujo Bien, la recuperación Salimos desde atrás Hay que intentar ganar los partidos, chicos Y a ver si son con goles de Mbappé Mucho mejor Pero mira Pasa y sigue No, no me sale Va, la presión Vamos a presionar Vamos a presionarle La presión Teo Hernández La va a tener Teo Bien No, pero presiona Se está volviendo salvaje Chicos, oportuna Porque me metió un gol Este rival me va a ganar, chicos Mira, 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 mira Este rival me va a ganar Acuérdese En cualquier momento me hace gol Es que este rival juega mucho mejor Por lo que veo Mira, mira Ronald Araujo sale ¡Pero nunca al centro! ¡No! Nunca al centro ¡Nunca! ¡Nunca se despeja al centro! Pues bueno, chicos Por errores míos Vamos perdiendo este partido A ver si lo empato rápido Es que, chicos Defiende muy bien Este rival me va a ganar, chicos Mira, es que su Mbappé Este Mbappé del Mundial, chicos Bien arquero Señores En cualquier momento me mete el segundo ¡Qué partido! No le puedo llegar al rival Desde atrás ¡Hay que buscar Mbappé! ¿Dónde está Mbappé? No, es que, chicos Es demasiado lento ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos! La única manera de hacerle goles Es presionando Otra forma no hay ¡Otra forma no hay! Ese día algo cambió dentro del Ozzo Algo se quebró Porque siempre, chicos Es que es que complicado, la verdad ¡Qué complicado! Pero mira cómo recuperó ahí No sé quién fue su central Se quedó parado Y le empatamos el partido Vamos, quedan pocos minutos Para que acabe el partido Vamos a presionar Vamos a presionarle Bien Busquemos Presión ¡Pilla! No, pero el pase ahí ¡No! Señores La última ocasión El rival me lo gana Me lo gana Carles Puyol Señores Carles Tarzan Puyol y vamos a empatar un partido en donde la verdad es que el rival me ha dominado, inclusive merece la victoria y lo gana, bien chicos, que buen, a ver, que buen lateral el señor Roberto Carlos uno a uno chicos en este partido y la verdad es que me ha costado bien chicos, voy a jugar ahí, con esto sí, con estos inclusive Ronald Araujo, mira, voy a voy a quitar ahí, ahí yo creo que voy a jugar, voy a jugar, sí Maicon y sí, vamos a ver el rival, sí, uy, línea de cinco chicos, línea de cinco vamos señores, la primera, Mbappé Mbappé, 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 Mbappé bien, el arquero chicos, el arquero, bueno, buen disparo y el arquero el arquero bien parado, pasa y sigue pasa y sigue, bien acá está el primero vamos, ahora sí chicos, a ver, los pasa y sigues, a ver, es un cazagoles, si le doy un pasa y sigue y el el jugador que recepciona el balón sabe lo que tiene que hacer, pues Mbappé ahí sí lo va a aprovechar chicos marcamos el primero, va, 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 la presión la presión, la presión, bien, oye, Ronald Araujo gana en cabeza, en cabeza Ronald Araujo es su especialidad, y a ver si le llegamos a hacer un gol, Mbappé Messi no, hijo, no, no, la presión, la presión la presión, la presión, Messi, Messi acaso no lo viste venir ay, era para disparar con Messi, tiro colocado uy, guarda, 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 guarda nos va a hacer la jugada, no puede oye, ese es Ronald Araujo chicos, lo de Ronald Araujo a veces es no sé, no, 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 no no defiende nada Ronald Araujo, sácale, hijo mío otra vez le van a ganar a uy, chicos, esto, esto tiene pinta no, 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 lo de Roberto Carlos lo de Roberto Carlos es para llorar chicos, lo de Roberto Carlos es para llorar el rival, chicos, me va a ganar este partido si lo arquero, hay arquero, chicos por el arquero y por las que se está fallando el rival, seguimos uno a uno vamos, vamos, David Villa, chicos David Villa tiene que retrasarse vamos, Xavi, Xavi da buenos pases Mbappé no, era, yo la vi adentro va, 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 va vamos, buscamos Villa vamos gol de Mbappé dobletes que, chicos escasa goles siempre lo vamos a ver dentro del área y si le das un pasa y sigue Mbappé no te falla a ver, tiene buena finalización, chicos además, frente al arco ¿cómo te lo va a fallar? 2 a 1, Mancos 89 minutos donde me lleguen a hacer gol, chicos donde me lleguen a hacer gol por mi culpa mira, 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 mira es que se chocan los jugadores no, esto es increíble bien Ronald Araujo, señores qué tragedia los últimos minutos pero ganamos este partido 2 a 1 bueno, con doblete de Mbappé ahí está Mbappé, mira ahí está abrazándose con Carles Puyol grande Mbappé la figura de este partido me enfrento a otro Mbappé a Maradona a Neymar de media punta y Messi de bueno, chico bueno, bueno buena el pase señores, solo Mbappé vamos señores Mbappé en definición es muy bueno Mbappé en definición es muy bueno venga, venga venga vamos a presionar oye, estoy muy tirado atrás ¿no? estoy muy tirado atrás ¿dónde están mis jugadores? no me gusta estar muy atrás porque uy, uy, uy guarda, guarda menos mal que estaba en posición el juego está raro, chicos está medio acelerado no sé qué pasa va, mira, mira, mira cómo se la guía este rival, chicos la, es que va fatal la verdad va fatal fatal va la conexión ya verán ustedes que acá me hace gol miren no soy profeta pero les dije técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? el anterior partido era injugable, chicos vamos con este último de extremo izquierdo vamos a ver qué tal va, señores a ver cómo nos va de extremo izquierdo, señores quiero ver a Don Kiran Mbappé en acción a ver es más delantero centro pero tenía las ganas o bueno no me puedo quedar con las ganas de verlo y pasó Mbappé ay, me me quedé sin ángulo iba a ser un golazo es que chicos esta carta es muy rápida es muy rápida bien ahí Carles Puyol salimos tranquilos vamos Totti Messi, 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 Messi siempre Messi y pasó Messi ¿dónde está? uy, mira Mbappé no ¿por qué? ¿por qué? era para darle más fuerte vamos oye, me está encantando Totti cómo está dando los pases y ahí está Messi Messi, Messi el Messi más rápido del juego el Messi más rápido del juego Cristiano no no ay, Cristiano bien, la presión Zico ¿dónde está? ¿dónde está Mbappé? Mbappé ay, Mbappé Mbappé no señores se va a mira, uy guarda no oye estoy teniendo si pierde este partido será por mi culpa será por mi culpa ¿lo viste? ¿lo viste Mbappé? Mbappé Mbappé se va solo vamos señores gol de tiro colocado es Mbappé mira Mbappé con Cristiano Ronaldo señores es demasiado bueno pero hay que reconocer el pase de Cristiano algunos centímetros más tarde Baresi dejó el hueco por un demonio lo que faltaba pues toma gol pues toma gol señores tensión máxima queda 5 minutos ¿esta puede? ¿esta puede ser? Cristiano tranqui Cristiano Cristiano que se ha ido a jugar no vamos les iba a decir que Cristiano estaba de extremo izquierdo y Don Quirian Mbappé marca doblete para darnos la victoria señores en los momentos más importantes Don Quirian Mbappé está ahí chicos está ahí y mira no creo que me llegue a empatar si me empata me desgracio si me empata me desgracia que tal asistencia del bicho doblete de Mbappé y doblete del bicho en asistencias no te creo me iba a empatar cuando quieras árbitro cuando quieras señores he ganado he ganado este partido doblete de Mbappé doblete de Cristiano Ronaldo y sin duda alguna chicos sigue siendo una excelente carta mis queridos cracks sin duda alguna una tremenda carta la gente que tiene la oportunidad de sacarlo recuerden hay dos aperturas gratuitas en los eventos para intentar ficharlo y yo la verdad es que hoy les voy a dejar que ustedes sean el jurado que les parece esta carta a los que lo tienen los que han visto la review a mi me ha encantado con eso les digo todo Don Kiki Mbappé